en la tarde de ayer hubo teteo en el congreso. Ay. ¿Cómo así? Sí, teteo pero fuerte en el congreso. En el congreso Pedro Botello mandó a callar a Gustavo Sánchez. Ay padre. Que se calle y lo deje hablar. Gustavo Sánchez había dicho más temprano que los los legisladores del PRM que estaban en el caso Falcón y los que faltaban que compren vacinilla porque eso va para Dios. Ay Dios. Marmolejo Falcón el de Santiago se paró y dijo que él no tiene nada que esconder y que sencillamente le quieren hacer un daño vinculado a esta situación del caso Falcón. O sea Marmolejos es el diputado que acusan de que el cabecilla del del grupo del del de esta operación Falcón financió toda su campaña. En otro sentido Pijrín. ¿Sabes quién es Pijrín? Pijrín. El de la bola. No. Pijrín el de la bola. Héctor. Es Héctor Félix. Héctor Félix Félix. Pijrín. Senador diputado por Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano. Que ya iba a dar el paso para pasar a otra organización política. Pero lamentablemente ya la DEA le estaba cayendo atrás y conjuntamente con un funcionario activo fue apresado el funcionario activo y él le se vieron precisados a dejarlo ir porque tenía inmunidad parlamentaria porque hay legislatura. Pijrín dijo que él iba en taxi a la Cámara de Diputados porque nadie le quería dar una bola. Y que él está dispuesto a defenderlo o no. Pijrín. 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 La noticia. Esto me recuerda el día que vimos salir de la lotería al administrador anterior. Ah, sí. A Michelle Lissén. Michelle Lissén. Él se montó en el, él se fue en la cola de un motor. Y después llegó allá abonado en la cola de un motor. No. Y horas más tarde fue una camioneta de la policía. Para que no siguieran dando un motor. Sí. Exacto. Entonces, en ese mismo orden, hubo, señores, boteteo ayer, el torito en la Cámara del Senado defendió su honorabilidad y se quejó amargamente llamando mediocres a todos aquellos que habían hecho uso de las redes para despotricar en contra de su figura. Él no entendía qué tan mal le había hecho a este país que estaba viviendo una situación de esa naturaleza y que él no sabía que mucha gente le había advertido lo que era la política, pero que él decidió tomar ese riesgo para servirle a los humildes, a la gente que menos puede ir a su pueblo y que seguirá al frente de de su curul haciendo lo que corresponde, defendiendo los mejores intereses de la nación, específicamente de su provincia, Monseñor. Y estoy aquí. Escuchas Capicúa Radio Show por CACU 94.5 Señores, según, miren, nosotros todos estamos muy felices, yo personalmente lo estoy, porque nuevamente los Estados Unidos ponen categoría 2 como país para visitar a sus ciudadanos con relación a la enfermedad del COVID-19, la pandemia obviamente. Eso dice que nosotros somos el país más seguro de Latinoamérica y esto es una labor no solamente de la presidencia de la república, no solamente de el presidente Luis Abinader, sino de todo su equipo de salud, porque han logrado, han logrado, pues, mantener a raya la enfermedad y esto, ustedes saben que el turismo es quizás, sin el quizás, la fuente más importante de ingresos para la república dominicana. Por eso, ayer celebramos que el ministro de turismo, nuestro hermano y amigo David Collado, haya dado esta información que nos llena de mucha satisfacción. ¿Usted no está de acuerdo, señor? Yo estoy más que de acuerdo. ¿Por qué yo lo veo como triste? ¿Por qué va a entrar turismo este país? ¿Qué es lo que genera la riqueza de este país? Yo no puedo estar triste porque la mujer mía es prácticamente una turista extranjera, lo que pasa es que por eso no hay que aplaudir. Lo que hay que aplaudir, ¿sabes? ¿No hay que aplaudir? No hay que aplaudir. Pero todos esos países que están por ahí, todos esos países de la periferia, todos esos países de los americanos, ninguno tiene categoría ahora mismo. Esa es la responsabilidad de nuestras autoridades y se ha trabajado desde el principio parece. ¿Y la de los otros países no es la responsabilidad y no lo han hecho? No, ese es problema de ellos. Nosotros tenemos autoridades diligentes que saben el compromiso que tienen con esta sociedad. ¿Y quién lo hizo? Las autoridades. ¡Exactamente! ¡Pues aplauso para David Collado! Antes de que tú sigas, antes de que tú sigas, búscale la paleta al señor. No, yo no estoy viendo. Por otro lado, con mucha tristeza, recibí la información y luego la busqué y aquí la veo, que Domínguez Brito, una persona a quien yo respeto, que admiro, porque ha recibido un comportamiento, vamos a decir, vamos a decir en coherencia, pero Domínguez Brito da ayer una declaración donde dice que da la impresión de que carteles de droga de los Estados Unidos decidieron apoyar de manera programada al PRM. Maestro, con todo el respeto que se me merece a usted, si usted quiere yo le puedo traer mañana una lista de los carteles de droga, no de Estados Unidos, sino de Europa completo, que en la organización de donde usted actualmente gravita, han apoyado y hay muchísima gente que están presa y otra que no están sueltas, porque la justicia, la justicia se hizo de la vista gorda. Y vamos a comenzar con el que fue procurador de su partido, que todo esto que está pasando, todo eso se sabía, maestro, y por qué ustedes que duraron 20 años en el poder. Es que se meten en la política a pie de la vergüenza. Es maestro, si usted le dijo, usted dice eso y es totalmente desproporcionado y abusivo ese comentario, porque en su organización política pasaron muchísimos casos de droga de capo. Si me permites, pero. Sí, ahora mismo. Y le voy a citar un caso. No le convenían. César el abusador maestro. No le convenía. César duró 20 años operando y no fue en este gobierno, eh. Y todo eso se sabía y los organismos y los estamentos de inteligencia de este país manejaban la información y nadie hacía nada. Porque no le convenía. Entonces, maestro, a veces mejor quedarse callado. Bueno, déjame, déjame el favor y discúlpame, no la baraje todavía. Fíjate qué pasa, que en todos los estamentos de la sociedad como tal, eh, dame un favorcito ahí, ábrele a la señora para que no le vaya a caer esa taza. Miren, eh, en todos los 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 estamentos normales de la sociedad como como tal, eh, se se inmiscuye muchas veces el narcotráfico. Eso no quiere decir que tú estés de acuerdo o no, porque muchas veces nosotros, y en el caso mío personal, puedo contar no una, sino varias experiencias de lugares donde he ido a animar que a mí me parecen sospechosos, que me han dicho, venga, usted va a hacer el humor en esta actividad, y yo con muchísimo gusto, eh, pues he hecho el honor de ir, me han hecho el honor de contratarme para yo tener esa actividad y poder cobrar y vivir de lo que hago. Eso no quiere decir que yo apoye o no la, 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 el, el tráfico de droga, ¿verdad? Pero al final, eh, uno está en el medio, y de repente tú una persona que conoces, porque yo conozco a Julio, que desde ahora yo siempre, y lo he visto siempre, como una persona seria, pero si de repente Julio sale con una de él, yo no puedo ser culpable también. No, 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 no. Ahora bien, que eso. ¿Dónde está Quirinito? No, pero que eso tiene que estar, eh, para eso son los, eh, los, los filtros dentro de las instituciones. Tú no puedes permitir que una persona, que tú no conoces su procedencia, con dinero, que tú no, no puedes demostrar. Ah, porque el, porque el, porque el narcotra, porque el narcotraficante anda con un letrero en el pecho que dice, yo vendo droga, todo es un cartel. Para todos, entonces para todos. No es un secreto que en este país, que en los narcotraficantes se filtran y la, y esa gente que está ligado a ese tipo de actividades, se filtran en todos los estamentos de la sociedad. Discoteca, pero mira, el modo operandi que tenían, ya, ya, como sabían que comprar viviendas, porque en el reportaje que hizo Alicia Ortega la ve aquella. Tú recuerdas, por ahí por los dealers también. Que tenían medio, se fueron a los dealers, pero ya como sabían que este tipo de, de, de cosas eran conocidas, se comenzaron a mover a reloj, a reloj, comenzaron a comprar reloj, porque tú en 10, en 20 reloj, tú tienes, qué sé yo, 50 millones de pesos. Entonces lo, lo que hacía era que se lo ponían, los reloj, y cruzaban, y cruzaban de allá para acá, y traían los reloj y le pagaban con reloj y con prenda. O sea, lo que te estoy diciendo es, que Dominguez Brito, yo te puedo mencionar varios casos, el chino, el otro, Pascual, el que está preso en Venezuela, ¿cómo se llama? Toño Leña. Toño Leña, tú esos casos, y mira, y te puedo traer más de 20, y tú esos casos, no fueron en este gobierno, papá. Escuchas Capicúa Radio Show por CACU 94.5 Claro que sí, pero aquí hay de todo, tengo dos informaciones. Voy a corroborar brevemente con lo que ustedes estaban diciendo. Realmente lo que ha sucedido aquí, con esta operación Falcón, no es más que la determinación de las actuales autoridades. Responsable. De manera responsable de tomar la decisión de combatir el flagelo, de la corrupción administrativa, y de el narcotráfico metido a la política. Pero resulta que esos tigres no están operando desde ahora. Esos tigres están operando desde hace más de 20 años. Gracias Julio, gracias papá. Eso es lo que se llama un análisis. Vamos a remontar un poquito más atrás. Me voy a ir brevemente a los ochenta. ¿Por qué aquí traen la ley cincuenta y ocho, cincuenta ochenta y ocho, la ley de drogas? Sencillamente porque había un tigraje que en los años ochenta traía la cocaína y la marihuana a granel, porque aquí no se conocían esos fenómenos. Aquí comenzó a llegar la droga desde la revolución del sesenta y cinco. Yo no sé si ustedes sabían eso. Principalmente a San Francisco de Macorís. Por eso mucha gente dice que la gran mayoría o tiene la percepción de que la gran mayoría de gente que bregaba con asuntos raros estaba en esa zona del país. Eres por ahí que viene todo. Pero comenzó todo a reciclarse a raíz de que los gobiernos o la situación de sobresalto político y social que había para la época, no conocíamos el fenómeno y los tigres andaban por la libre, como la verdolaga. En los años ochenta, siendo el doctor Jorge Blanco presidente, aquí se proliferó mucho lo que eran las sustancias controladas. Claro. Y no había quien le pusiera. Habían pistas en todas las romanas, en todo el territorio nacional. Óyeme, en el sur, en el sur, solamente en el sur. Ajá. Habían como diez pistas improvisadas. Sí. Y lanzaban en puntos ciegos, cuando me refiero a puntos ciegos. En el mar. En el en alta mar, en puntos ciegos de la carretera del sur en horas de la noche. Ahí era que lanzaban todo. De ahí comienzan entonces y se conoce Florian Feli, se conoce fulano de tal, se conoce su tanejo, perencejo, todo eso que nosotros conocemos como como eh eh personas que han estado ligados a ese tipo de mundo. Cuando comienza la vaina a dañarse, inmediatamente, inmediatamente incursionan en la política para ubicar el poder y la impunidad, ahí comienza todo a volverse un tollo. Recordemos en la situación donde se vio envuelto el jefe de una cárcel custodiando mil doscientos kilos de cocaína un sábado en un camión. Ustedes no se acuerdan de eso. Donde esa persona que se supone que presuntamente estaba ligada a ese alijo que lo llevara, que debieron llevar, debieron permitir que llegara al punto para saber de quién era. Lo detuvieron en la autopista Duarte, próximo al entrar los al carrizo. Y ahí se dieron cuenta de que había un coronel que estaba custodiando aquel alijo de estupefaciente junto con otra persona que venía manejando el camión. Y luego, la persona que supuestamente estaba encargado de esa entrega, llama a un general y le dice, nosotros no hemos hecho ningún operativo. Era la DEA. Sí. En este caso, las autoridades dominicanas han tenido que dejarle el espacio a la DEA para que trabaje. Amén. Y saben qué? Si no hubiese sido por la intervención de la DEA, esta situación que tenemos hoy no se hubiese descubierto, porque implicaba a legisladores en ejercicio e implicaba funcionarios en ejercicio. La responsabilidad grande, la mayor, el en la, la, el grado mayor de responsabilidad lo tienen las autoridades gubernamentales. ¿Por qué? Porque asumieron eso y decidieron darle el espaldarazo a esa agencia antidrogas para que proceda en consecuencia, caiga quien caiga. Porque como dijo el tipo, ya aquí no hay vaca sagrada. Vamos pues. Miren señores, hay una cosa que nosotros tenemos que ver y nosotros todos como ciudadanos tenemos que velar por tener claro qué es lo que se hace con tantos préstamos que están siendo aprobados en la Cámara de Diputados. Ayer, nada más y nada menos que ochocientos ochenta millones de dólares, ochenta millones de dólares. Yo estoy de acuerdo. Fueron aprobados en el día de ayer para financiar el proyecto de agricultura resiliente y gestión integrada de recursos hídricos. Y esto lo va a manejar el INGRI. Obviamente nosotros estamos en favor de todos los proyectos que se vayan a hacer en beneficio de la ciudadanía, pero en base a préstamos, señores, no podemos seguir. ¿Cuánto? Mi amor, ¿cómo lo hacemos? Con recursos estatales, en vez de estar invirtiendo tanto en en cosas que no son importantes. ¿Como cuáles? Como la publicidad que nosotros vivimos de ella. Yo personalmente. Pero tú te estás volviendo loco. No, no me estoy volviendo loco. No me estoy volviendo loco. No me estoy volviendo loco. Pero ¿qué pasa? Pero tú mamás eres un ciudadano que como ser humano. Y esa incoherencia. No es una incoherencia. Espérate mi amor. Si recorta la publicidad. No, mi amor. No, mi amor. Yo le voy a preguntar a usted. No, mi amor. Si la recortan. Si la recortan. Pero recorta hasta hace rato. Claro que está la verdad. Claro que está la verdad. Aquí es donde quieras. No, no solo cerquillo. No, no solo cerquillo. Oye, la pusieron calva. Pero perdona. Pero perdona. Hay muchas inversiones en las cuales no es necesario. Por ejemplo, este gasto así. todo el mundo cobrando y haciendo toda esa botella que se han cobrado yo creo que ese no es el abordaje yo voy a hacer un meme ese no es el abordaje el enemigo principal de Capicúa Radio Show adivina quien va a ser el gato el gato lo que pasa es que todos nosotros estamos contentes de que hay gastos superfluos tú estás en modo José no, no, pero espérate pero espérate un momento es que ese es el abordaje tantos aspectos en lo que el gobierno puede recortar ustedes quieren distraer mi comentario y él se va la maldita publicidad no, no, pero espérate un momento no, mi amor vete por otro lado tú sabes quién es que están engordando a que este programa no le dan un jodido anuncio nada más a mis amigos, los únicos los únicos que me han dado anuncio pero después yo veo los enemigos de este partido que no somos nosotros precisamente con toda la carpeta llena que no le cabe un anuncio del estado y nosotros aquí jalando aire negro, hoy entró pre está ahí ya está ahí que lo van a poner ahorita que reconden pero no la publicidad 80 millones nos vimos en el aire señor ustedes me van a maltratar ustedes me mataron en el comentario 80 millones de dólares aprobados en el día de ayer creo que ese es el abordaje inadecuado pero está bien señores brevemente que no soy doble moral que yo sé lo que está pasando debimos llevarlo en el comentario tuyo ahí era que iba ay miro, ustedes no me quieren respetar yo me voy de esta cabina déjame, déjame, déjame déjame llamar a Boli ahora mismo Boli dime que tú estás llévatelo 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 me van a maltratar